¡Hola, poblano! Vuelve, colegio de este! Pueblo, pido, 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 pido Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡Llena de sonora! ¡Viva! Este es mi amigo Seré borracho, seré muy pobre, pero si supe quererte Habrá mejores, habrá muy ricos, pero jamás a la medida de tu suerte Naciste en Asia y a ti tu orgullo creo que nadie te lo quita Y hablando en claro, sin que te ofendas, pero enojada me pareces más bonita Y aunque me diste mi cordón, yo vivo acá en tu corazón Desde tu amor me estoy ligado con tu vida Mis brazos fueron mi prisión, y a ti me diste de noción Era el momento que tú eras mi consentida Me diste besos, me diste amores Sería bonito si otra vez se repitiera Naciste en Asia y a ti tu orgullo creo que nadie te lo quita Y hablando en claro, sin que te ofendas, pero enojada me pareces más bonita Y aunque me diste mi cordón, yo vivo acá en tu corazón Desde tu amor me estoy ligado con tu vida Mis brazos fueron mi prisión, y a ti me diste de noción En aquel tiempo que tú eras mi consentida En aquel tiempo que tú eras mi consentida En aquel tiempo que tú eras mi consentida